La bodega San José acorgía la noche del pasado viernes el tercer encuentro del Puerto Baila organizado por la Asociación Portugueses Amigos de la Salsa, Pavi Salsa. Una iniciativa en la que también colaboran otras entidades como el Ayuntamiento del Puerto, Grupo Los Jándalos, Flamencas, Proice y Cruz Campo. Por tercer año consecutivo se reunían todas las academias y centros de enseñanza, así como un gran número de personas relacionadas con el baile. El objetivo, compartir distintos estilos y disfrutar de un día de convivencia. Más de 200 personas de distintas edades participaron en esta rítmica cita en la bodega portuense, en la que se pudo disfrutar de 18 actuaciones programadas entre academias y asociaciones invitadas. Una magnífica noche en la que compartieron protagonismo estilos tan variados como danza del vientre, salsa, bachata, cha-cha-cha, funky, danza clásica, danza moderna, bólibu, tango y la hundada. ¡Gracias!